Este taller viene con el objetivo de que conozcamos ciertos planos, ángulos o bien el trabajo que se hace con la luz, etc. para que la fotografía nos quede mejor. Lo considero como algo bueno para nosotros, aparte de eso nos va a beneficiar a nosotros y así saber lo que es el enfoque de una cámara y cómo lo vamos a hacer. Nosotros como jóvenes nos gusta bastante lo que es la fotografía, sabemos que la usamos en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y de esta manera nosotros aprendemos lo que es los diferentes planos. Ya comprendí de cómo movilizarse, cómo hacer un plano americano, un primer plano. La idea de nosotros es compartir experiencias desde muchachos que están en los medios de comunicación para el fortalecimiento de los estudios, como podría ser, de la fotografía.